Los aplausos al Señor Iglesia Que el Señor nos bendiga en esta preciosa hora de la mañana Honrando siempre a nuestro Dios Todopoderoso que vive y permanece para siempre Nada somos en esta vida y solamente es por gracia y misericordia de Dios Aquí no hay grandes ni pequeños Aquí no se trata de quien puede más y quien no Aquí se trata de venir a adorar al Señor con todo el corazón Y que tu adoración suba a la presencia del Señor es lo que el Señor necesita Él busca adoradores en espíritu y en verdad que le adoren con todo su corazón Es lo que el Señor busca en estos últimos tiempos El Señor busca aquella iglesia, aquel hombre, aquella mujer que de verdad quiera servir al Señor con todo su corazón Así que Dios bendiga al pastor de esta amada congregación A la familia de esta acción de gracia Muchas bendiciones a los que se encuentren en Estados Unidos Familia, Dios les bendiga A todos nuestros amigos que nos están viendo Que tal si les brindamos fuertes aplausos En señal de que estamos muy contentos acá en Guatemala Así que bendiciones También a los cantantes y solistas en esta preciosa hora También bendecimos la vida de hermanos músicos Bendiciones en sus vidas, hermanos, adelante con Cristo Jesús El Señor encuentre sinceridad, amor, servicio en nuestra vida Sirvámosle al Señor con todo el corazón en estos últimos tiempos Dios bendiga a los abuelos, a las abuelas también Bendiciones a todos nuestros hermanos que se encuentran presentes Muchas bendiciones, yo creo que merecen respeto hermanos Así que por favor cuando haya alguien Trate la manera de no empujar al hombre y a la mujer Que se encuentra a su lado Así que respetémonos hermanos Nuestros abuelos, nuestros seres queridos merecen respeto Así que por favor hermanos Hay mucho humo hermanos Pero si no nos sale la voz por el humo El precio de este humo es algo, un almuerzo seguramente Que está preparado para todos ustedes Así que el Señor pronto viene por su iglesia Que iglesia que le está esperando Así que hermanos Luchemos en esta vida En esta vida del ser humano Siempre va a haber enfermedades Problemas Te van a criticar Van a pasar muchas cosas Pero confía en el Señor Pon tu mirada En aquel que te ha perdonado Pon tu mirada en aquel Que un día te fue a traer en donde estabas tirado Y que te dio una nueva vida Y es por eso que estás en este lugar Yo no sé Cómo fue tu vida pasada Pero hoy te encuentras en este lugar Por gracia y misericordia del Señor Sigamos luchando Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece cada día Y venga lo que venga Él siempre va a estar con nosotros Y si partimos de esta tierra Siempre Esté a cuenta con el Señor a diario Dele las gracias a Dios todos los días Entregue su corazón, su vida al Señor Todos los días Porque no sabemos que podemos pasar Mañana y pasado Pero siempre Estemos a cuenta con aquel todopoderoso Así que iglesia Si tú quieres servirle al Señor Hazlo con todo tu corazón Que no te lo tengan que decir Y que no te obliguen a servir al Señor Sírvale Porque tu vida depende de Él Y Dios honra a los que le honran Señor ama a los que le aman Él bendice también Aquella persona que le sirve con todo su corazón Dice en su palabra Deléitete a sí mismo Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Cuando pones a Dios en primer lugar Y dejas que el Señor tome el control de tu vida Cuando tú buscas a Dios Y vas a donde sea con tal de que tú quieras servirle a Dios La bendición de Dios te perseguirá a ti Pero pon a Dios en primer lugar Yo sé que hay quienes que no me escuchan No me entienden Pero es que yo no puedo hablar en su idioma también Pero en serio Pido mil disculpas a los abuelos y abuelas que están presentes Yo veo que hay demasiados Yo veo que hay demasiados Pero Dios los bendiga Sé que el Señor los va a bendecir De una manera tan grande Y con la salud Espero que el Señor les dé más vida y salud Para poder seguir gozando Aquí en esta tierra En la presencia del Señor Y que también un día estaremos en la gloria de Dios De Él viene el aire que respiramos No hemos pagado nada No fuiste a pagar en el banco Por este día No fuiste temprano al banco a pagar por tu vida Solo era de darle gracias a Dios Por ese nuevo amanecer y ver la gloria de Dios Solo era de darle las gracias al dador de tu vida Cuanta gente hoy estará hospitalizada y llorando Y como quisiera ya estar en su casa Pero no se puede Pero usted y yo que estamos aquí Dele gracias a Dios No se ponga triste El problema va a pasar La enfermedad va a pasar Pero si no pasa Arregla tu vida con el Señor Pero sabes que un día Gozarás de la presencia De ese lugar que el Señor tiene preparado para todos nosotros Yo no soy nadie Yo sé que usted no ha venido por mí Usted ha venido por aquel que vive y permanece para siempre Yo no traigo nada para darte Solo vengo a presentarte a Jesús A Jesucristo Aquel que ha sido mi doctor de doctores Amigo fiel Amigo que nunca falla Y amor verdadero El Señor nos bendiga hermanos Que la paz de Dios gobierne en cada corazón Gloria a Jesús Dios bendiga a todos los vendedores también Que el Señor los bendiga Que el Señor Les prospere en este día Y a todos ustedes hermanos Muchas gracias por este privilegio Amén